Números azules tuvo el turismo durante las vacaciones de invierno. Importante aumento tuvieron las exportaciones en Arica y Parinacota. Imagen de abandono muestra los alrededores de la Catedral San Marcos. Con una manifestación, la coordinadora Nomás AFP conmemoró un año desde la primera marca. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota. Aguas del Altiplano, por ti, por nuestra ciudad, presentan Notivision. Buenas noches, bienvenidos a una nueva semana llena de informaciones aquí en Notivision. En esta oportunidad y como todos los lunes tendremos en nuestro estudio el comentario deportivo del comentarista Ricardo Robles destacando, por supuesto, el paso de la Copa Chile de San Marcos de Arica. Con esta presentación vamos a la revisión de las informaciones del día de hoy. Con la capacidad hotelera casi al tope y con un aumento en las pernoctaciones, el sector turístico sacó cuentas alegres de las vacaciones de invierno en nuestra región. ¿Qué factores influyeron para este balance positivo? El periodista Jorge Morín nos trae la respuesta. Más que contentos se muestran las autoridades en materia de turismo en nuestra región. Con el final de las vacaciones de invierno, el área de hotelería y comercio arrojó números azules, lo que evidenció un crecimiento en el número de visitantes que llegaron a Arica durante el lo que va de julio. Una cifra que se ve fuertemente marcada por la cantidad de eventos masivos que se apoderaron de la región. El carnavalón teatral, la maratón de invierno y el recién culminado mundial de surf fueron factores determinantes para que los viajeros decidieran llegar hasta nuestra ciudad. Y efectivamente hemos tenido un balance muy positivo. Hemos tenido, además de la ocupación, hemos tenido un aumento de la permanencia. Y eso es muy positivo para el destino. Conversábamos la semana pasada con algunos hoteles que estaban con su capacidad full. Y eso, en términos de lo que es el resultado, es interesante. Pero lo más interesante es que esa capacidad full tiene que ver con permanencia de más allá de dos y tres días. La ciudad ha, además, respondido a la altura en términos de las actividades que se han presentado para los flujos turísticos. Ha respondido a la altura en términos de la calidad de las actividades. El body, el surf, la maratón, las actividades culturales, las actividades deportivas. Y todo lo que dice relación con nuestra oferta gastronómica, con nuestra oferta hotelera. Ha sido un resultado, en términos generales, muy positivo. Ojalá, esperamos, estamos trabajando para eso, repetible también este verano. Y es que la capacidad hotelera durante este invierno casi llegó al 100% de ocupación. Lo que evidencia un aumento importante no solo en la cantidad de viajeros que llegaron a Arica, sino que también en las pernoctaciones. Un factor importante pues indica que los turistas ya no ven a Arica como una ciudad de paso. Y más bien prefieren quedarse para disfrutar de su clima, playas y comercio. Mira, podemos decir bastante satisfecho porque todo el empresario gastronómico, hotelero y agencia de viaje le fue extraordinariamente bien. Especialmente porque hemos detectado, a pesar de que falta todavía una semana para que termine el mes, pero en estos primeros 25 días del mes de julio, estimamos nosotros que el flujo de turistas que visitaron los hoteles alcanzó sobre el 95%. Incluso la semana pasada los hoteles con más de 100 habitaciones tenían ya el 100% de ocupación completa. Entonces eso fue bastante alentador. Y también hemos deducido en este tiempo, en estas primeras tres semanas de julio, que en comparación al año pasado, en este mismo periodo, el flujo aumentó entre un 25% a un 31% más que el periodo anterior. Con estos números, sin lugar a dudas, da para ilusionarse para la época estival. Y es que con la apertura de las grandes centros comerciales, sumado a la mega proyectos en el borde costero, Arica se proyecta como un verdadero punto turístico para el verano. A esto se suma la gran cantidad de ofertas de pasajes aéreos que han hecho que el turista nacional vea con buenos ojos llegar hasta el norte, lo que ha afectado positivamente el área de turismo en la región. Y siguiendo con las noticias positivas, el último boletín de exportaciones del Instituto Nacional de Estadísticas por fin trajo buenas cifras para nuestra región. Estadísticas que vienen a dar un aire a este sector luego de varios meses conociendo solamente números rojos. Una variación anual de casi el 100% registró la exportación durante el último año, según el último boletín entregado por el Instituto Nacional de Estadísticas. En este sentido, el área de la región alcanzó los 18,8 millones de dólares, registrando una variación de 93,1%, mientras que la acumulada arrojó una caída del 14,5%. Todo esto en cifras a mayo del 2017. Sí, la verdad es que la estadística habla de porcentajes de variación. Ese es el esfuerzo de la estadística. Pero cuando uno habla de porcentaje, uno deja de lado un poco lo que es el valor absoluto. Por lo tanto, en este caso, Silver Becuario pudo haber aumentado mucho porcentualmente, de hecho aumentó 5,000%, pero eso quiere decir que es un nivel bajo. Por ponerte un ejemplo, si un producto tiene 1 y aumentó 2, aumentó al 100%. En cambio, si un producto tiene 1, tiene 100 y aumentó 101, que es el valor absoluto lo mismo, aumentó 0,1%. Esa variación es la que es importante acá. En el caso de Silver Becuario aumentó 5,000%, pero desde el punto de vista de participación, industria es la que tiene mayor participación. Para este periodo, el país que más recibió exportaciones fue China con 4,7 millones de dólares, seguido por Estados Unidos con 4 millones y Hong Kong con 1,7. En total, estos países representan el 63,2% de lo exportado por Arica, con participaciones individuales de 28,5, 24,2 y 10,6 respectivamente. Bueno, la canasta exportadora nacional y regional tiene a China como uno de sus destinos principales. Recordemos que China es la mayor economía del mundo y una de las pocas que está creciendo a 7%. Incluso las revisiones muestran que está creciendo levemente sobre ese porcentaje, lo cual es difícil de encontrar hoy en día. Entonces, hay demanda no solo por bienes chilenos, sino por bienes de otros países también. Y la canasta china es bastante diversificada, pero en el caso nuestro de la economía regional, nosotros exportamos muchos bienes industriales referentes a la industria del mar, harina de pescado, aceite de pescado, algunos químicos procesados que son los emblemáticos, los que concentran la mayor cantidad de envíos. Pero también estamos viendo que exportaciones de alimentos que no corresponden a envíos emblemáticos o tradicionales se están abriendo paso en los mercados asiáticos, no solamente en China. Los sectores económicos que representaron la mayor participación en el mes de análisis fueron industria con un 69,1%, mientras que la actividad silboagropecuaria alcanzó un 29%. Por último, la actividad de minería obtuvo valores de 1,9% de participación y un 78,9% negativo de variación anual. En cuanto a las actividades económicas con mayor actividad de exportación, destacan alimentos, productos químicos básicos, agricultura, productos metálicos, además de cobre y hierro. Tras un semestre de ser inaugurada la remodelación de la Catedral San Marcos, su notivisión pudo comprobar en terreno que en su entorno existe un notorio estado de abandono. ¿Qué dice la autoridad de edilicia al respecto? Veamos la siguiente nota. En enero de este año fue inaugurada con bombos y platillos la remozada Catedral San Marcos, un proyecto que involucró un año de trabajo para remediar un edificio que había sido afectado por el paso del tiempo y por los movimientos telúdicos que han afectado la región en los últimos años. A seis meses de dicha instancia, los alrededores del edificio patrimonial no se encuentran en las mejores condiciones. El sistema de riego automatizado presenta mal funcionamientos que han provocado varias veces que el agua corra por las escalinatas, inundando la calle frente al edificio. A esto se suma el evidente abandono del área verde, con un pasto sin cortar, varias plantas secas y manchones de tierra muy distinto a lo entregado en enero pasado. En rigor no corresponde a la municipalidad porque es un sector privado, sin embargo, nosotros hemos estado haciendo un levantamiento de información y existía antes una suerte de acuerdo entre la municipalidad y el obispado para mantener esa área verde. Desde el municipio indicaron que el arreglo del área verde de la Catedral no es responsabilidad de su administración. No obstante, existía un antaño un acuerdo con las autoridades eclesiásticas para prestar servicios de mantención, un convenio que podría reactivarse las próximas semanas para mejorar la postal del edificio patrimonial. Las obras finalizaron el año pasado, entonces no se ha vuelto a establecer este vínculo de cuidado especialmente a estas zonas de pasto que son menores a lo que existía antes. Entonces ya se dio la instrucción acá en municipal para que se restablezca en estos lazos, pero no solamente para regar, sino que hay que ver de qué modo hay que regar dado que la obra es nueva y que tampoco afecta el entorno que está ahí. No es llegar y tirar agua, sino más bien tiene que haber algún tipo de medida especial que quizás nos van a decir el arquitecto o la gente que entregó hace poco las obras. De esta forma se busca devolver la buena imagen a la Catedral San Marcos que por sus alrededores muestra una imagen deplorable. El área verde hay que sumar la sociedad que invade el suelo de cemento, sumado a la proliferación de personas en situación de calle quienes han hecho del sector un lugar para vivir, lo que ha empeorado la imagen de un edificio recién remodelado. No se separe de nuestra sintonía que al regreso tendremos el comentario deportivo de Ricardo Robles aquí en Notivision. Ya volvemos.